Hemos convocado a los medios de comunicación para informar de tres cosas. Primera, el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó hace unos días la modificación provisional del Plan General de Ordenación Urbana, modificación que regulará en qué partes de esta ciudad se puede incinerar y será en zonas no urbanas, no urbanizables y que no tengan ningún tipo de protección. Y estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a esta decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Segundo, también queremos denunciar el papel, el papelón que está jugando el Partido Popular en todo este proceso, cuando siendo firmantes del pacto por un aire limpio, el día 15 de mayo del 2015, diez días antes de las elecciones, firmaron Luis Martín, que era presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que estaba perfectamente informado de lo que estaba firmando, de los antecedentes de este expediente, firmó un compromiso, como hicieron los demás grupos municipales, para impedir la incineración de residuos en la cementera. Y unos meses después, el Partido Popular por su lado y Ciudadanos por el suyo se quitan de en medio y, si te he visto, no me acuerdo. Pero no solo eso, sino que con motivo del acuerdo del Consejo de la Gerencia de aprobación provisional de la modificación del PGOU, el PP tiene el descaro de salir a los medios de comunicación acusando a los grupos municipales que apoyan la modificación del Plan General, a Izquierda Unida, a Ganemos Córdoba y al Partido Socialista, acusándoles de traición a la ciudad. Y aquí solamente hay un traidor, el que firma un compromiso y luego no lo cumple. Y eso en democracia exige la dimisión. No es posible que una persona, un grupo municipal, firme un compromiso, luego lo incumpla y se vaya de rositas. Eso no es democracia, pero claro, ¿qué podemos esperar del Partido Popular? Y en tercer lugar, venimos a denunciar que la cementera, el día 5 de este mes, reconoció públicamente en un documento registrado en el registro de entrada de ayuntamiento dirigido a los grupos municipales, la cementera ha reconocido que está incinerando, a pesar de no tener licencia municipal para ello. No es casual este documento que registra el director de la fábrica el día 5. Responde a una iniciativa de la plataforma Córdoba y de Limpio. Nosotros el día 4, el día de antes, el día 4, a la vista de muchos rumores que había sobre la posibilidad de que Cosmos estuviera incinerando, el día 4 registramos un documento en la delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente en el que le preguntamos a la Junta, oiga usted, está incinerando la fábrica, estos rumores corresponden a alguna certeza, ¿nos pueden ustedes informar? Y el día 5 le preguntamos a la Junta, que sabían que estaban incinerando porque telefónicamente nos lo habían confirmado, el día 4 le preguntamos a la Junta y el día 5 llega el escrito del director de la fábrica. ¿Por qué? Obviamente hay una correlación. Está claro que la Junta de Andalucía ha llamado al director de la fábrica y ha dicho reconoce que estás incinerando que nos hemos metido en un lío. Bueno, pues venimos a eso, venimos a recordarle a la Junta de Andalucía cuáles son sus obligaciones, a recriminarle el silencio con el que han llevado la certeza de que están incinerando y a pedirle al ayuntamiento que nos informe de las medidas que va a tomar para revertir esta situación y para evitar que se siga incinerando en la cementera.